Están abiertas las inscripciones para la Maratón de Mozos y Camareras que se realizará el sábado 13 de julio. En realidad es una carrera, una marcha, porque los compañeros gastronómicos tienen que hacer todo el traslado del circuito sin correr. No se puede correr, no se puede sostener con las dos manos la bandeja, hay que ir con una mano llevando los elementos que van a ir a la bandeja sin voltearlos, ¿no? Se larga en San Martín y La Prida, se recorre hasta calle 25 de Mayo, se da vuelta a Plaza Independencia hasta calle 24, por 24 descienden hasta Congreso y por Congreso el último tramo final hasta Casa Histórica. Las inscripciones las vamos a poner hasta el día 11. A la modalidad de inscripción, unos compañeros que están en la calle recurriendo a los establecimientos gastronómicos los inscriben, también pueden llegarse por acá, por calle Las Heras 254, acá en el sindicato. Los premios, los premios son bastante importantes, así que escuchen bien. 350 mil pesos al ganador de cualquiera de las tres categorías, 200 mil pesos al segundo y 150 mil pesos al tercero. El día sábado 13 de julio, a las 10 de la mañana, lo citamos a los compañeros ya para comenzar con todo el tema de la acreditación y a las 11 de la mañana alargamos. Y bueno, invitamos no solo a los compañeros, a los trabajadores gastronómicos, sino también al público en general, dado que es un evento de características que no se da acá muy seguido en la provincia.